Y seguimos, para hacerte bailar y disfrutar al ritmo de corocho mi amor ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos, vamos, vamos! Las penas que llevo en mi alma, pues de curarlas me conozco Son otras como los malos, son penas grandes, penas de amor La ingrata que tampoco quiero, y quien panquita mi costo Se la llevaron muy lejos, y yo me quedo con mi dolor Padre se la llevaron, porque no quieren que sea pa' mi No saben cuantos, porque no quieren verla que sea feliz Sus padres se la llevan, porque no quieren que sea pa' mi No saben cuantos, porque no quieren verla que sea feliz Y como sale esa batería, Jorge Andrés Ay, 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 compadre Las penas que llevo en mi alma, pues de curarlas me conozco Las penas que llevo en mi alma, pues de curarlas me conozco Las penas que llevo en mi alma, pues de curarlas me conozco Son otras como los malos, con penas grandes, penas de amor Desgrata que tampoco quiero, y quien panquita mi costo Se la llevaron muy lejos, y yo me quedo con mi dolor Su padre se la llevaron, porque no quieren que sea pa' mi No saben cuantos, porque no quieren verla que sea feliz Su padre se la llevaron, porque no quieren que sea pa' mi No saben cuantos, pero no quieren verla que sea feliz Y así nos vamos compadre, con más fuerza que ayer Porque somos dos primos, y no hay más Ay, 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 que eso A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Porque no somos leyesas, somos una de las primos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Suscríbete al canal! Gracias.